¡Hola! En este video les voy a mostrar cómo hacer un arete, así. Es un arete que tiene corazones entrelazados. A ver si les gusta. Ya empezamos. A ver si les gusta. A ver si les gusta. Ya empezamos. A ver si les gusta. Ya empezamos. A ver si les gusta. Ya empezamos. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias, ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, ¡Gracias!